¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! Terce piso, ¿ya? ¡Vamos a meter cuarto! ¡Vamos a meter! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! Ok, te ataque de ala pues. ¡HASTA NECI! ¡Es que no es un significado! ¡Súper! La otra 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 otra. La otra 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 otra. Vale. Acá es sencillo. ¡Qual! Sí, Array. ¡Cállate de agua! ¡Tengo suficiente para todos! ¡Súper! 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 ¡Agrucha! ¡No, no! ¡Para tu morado! ¡Venganza! ¡A suya, tiene que ir a la guerra! ¡Ha tocado la guerra también! ¡Ya, pues! ¡¿Cómo puedo caerlo?! ¡¿Siente? ¡Grancy! ¡Sai, Kri! ¡Sin, sin, 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 sin! ¡Sin, sin, sin! ¡Nos vemos! ¡Grancy! ¡Holín! ¡Gracias! ¡Lanta, tocó de los pies! ¡Tocó de los pies, venimos! ¡Pero, venimos! ¡Gracias! ¡Agrucha! ¡Gracias! ¡A la primera, tío! ¡Es increíble! ¡Eso es un pecado! ¡A la más rica primera me das! ¡NAS! ¡Ay, Dios! ¡También hace menos, Joder! ¡A la voydar, Joder, yo lo que sé! ¡Le pedí, ¡ Finanzos y que den el ancro! ¡No! ¡No...! ¡A esta lado no damos esta enfermedad ! ¡Es que seguir llega acá! ¡ zostrasos más! ¡Isto nos confesa, holisticas! ¡A la mierda! Otro base doroso. Otro base que se envelena. ¡Adiós! Ya está presionada. Desarrollar. Venga, rato. Ahí. Por fin. Por fin, verás. ¡Afuera! Ay. Ay. Dios, Dios, Dios. Pero no te pongo. La cuerda, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo vamos a seguir. ¿Qué te parece si hacemos un cuartecito por aquí y nos vemos con más? ¡Déjame! ¡Déjame! No hay nada. El reto en los vegetation que no trabaja con el mundo no apareció. Deja, es. ¡Déjame! 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 Bueno, ¡Cantadon! Ya estamos de regreso con más dragos de Pokémon. ¡Pura 2! ¡Adiós! ¡Dos ya! ¡De verdad para retomar! ¡No le hiciste una tabla de nadie! ¡Le daba! ¡Al puerto, tío! ¡Adiós! 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 ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y quiere batallar, es bueno! ¡Dios, voy a ver cómo se mantiene para ello! ¡Que le trae ese zorrado! ¡Te amo! ¡1 más 8! ¡33! ¡Párrie! ¡Lago todo dentro! ¡33! ¡Como tenga este avalanche me raya! A ver, piroultale, piroultale es vacía, tatea a la bella. ¡Y PICASO! ¡Y PICASO, que manera! ¿Tres altos? ¿Venga, nada, así que vi cómo se va a trabar? ¡Ay, Dios, yo toqué la de los ruederos, que me cae! ¿Y otra bola? Creo que es otra bola, que sí, ya no voy a ir para allá. No, necesito la llave. Yo creo que está allá, está en el... ¡Sí, ya no voy a ir para allá! Otra vez, bueno, no hay problema, vamos a ello. ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Rápido! ¡Vete, seis! ¡Corre! ¡Quítate conmigo! ¡Ojo, te la ves! Y aquí está, como me hiciera... ...crito que no acaba. ¡Nos voy a meterle un chiquito! Ya me dejaba... ...bien... ...sino chiquito. ...caboice. Ya... ¡Ah... ¡Fueveraıs! ¿Estas aquí? ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 No me voy Otro más Que tal si ya jugamos acá Que lo toquemos Mis brojos, tiene manos, podemos dar tres cerdas 28 Fíjate aquí Se le va a estar aquí, no lo sé, no lo sé A la primera tío Espectacular A la primera Porque es como en la defensa especial, si ya habita Más bien como en la primera tío A la primera tío Más bien como en la defensa especial Más bien como en la defensa especial Para la posición inicialmente A la segunda No, y a la Afuera ¡Felicazo! Todo lo he tocado Uuuuu Ay Dios tu te joyabas El padre, el tímido Damos orgullo Damos orgullo Damos orgullo Dime de ti 9, 28 Dime de ti 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 ¡Venido a él! ¡Anda, treinta! ¡Pipo, cuideño también! ¡Vamos! ¡No puedo subir! ¡Este es lo que quiero hacer! ¡Está la cara! ¡Porque fue! ¡No! ¡Está! ¡Tres! ¡Catro! ¡Tres! 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 ¡Toma ya! ¡Tres! 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 ¡Pero qué saco! ¡Vamos! ¡Me necesita pastas! ¡Vamos! ¡Ahora me da que me arregló algo sano! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que yo he tres caído! ¡Vamos! ¡Tres! ¡De 67! ¡A11! ¡Madre mía! Ha quitado muchísima vida, eh. Creo que todo el día con el veneno me mataba, eh. No, está bien. Con el veneno creo que me mataba, eh. Sube a 29. Macho, tío. Lo veo tan fácil y todo más. No soy con 나라 que viví食os, ¡cuyo! ¡Evolucione! ¡Evolucione! ¡Evoluciona Raúl! Bueno, felicitaciones con Raúl! ¡Ah, ha evolucionado él! ¡Bien! ¡¿Qué ocurran? ¡Y ahora sí! Aquí no puedo pasar ya. Aquí no hay nada. Porque si estoy Leeumaineu, el venenorate a la deliré a la delavidas... Últete o furthera, ao 2. ¡Ojalá! ¡Y ahora sí! ¡Ah bien! ¡Qué para mí cantim because! ¡No sepí! ¡Jose! ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ... ¡De acuerdo! ¡Tío! ¡Oma Pónica! ¡Arazón! ¡De la luna! ¡Nosotros, Kairos, Vicaros! ¡Pubé el nivel 10! ¡Nosotros, Kairos! ¡Peskin! 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 ¡No! ¡Despón! ¡Deme de mierda, no! ¡Papá! ¡29! Me da... ...en total de un corredor bajo el promedio. ¡Penitida! ¡Papá! ¡Chur! ¡Caciada pues hasta luchu! Lo siento por el principio, pero bueno. Pero de nada. Uy, mi Dios, qué tipo que soy. Será que hay un parito. Tenemos una IPEPARTI! Ay, madre mía. Se acaba el tiempo. y el par y se van a experimentar o no menos dos combates más mira tocadísimo a merced de un bloque próximo combate que te parece colgado teniendo un poco más 1 33 no se que es nivel puro que no se que es nivel altísimo altísimo perdición 18 pesos 3 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 15 10 12 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 ¡Suscríbete! ¡Los ¡No me pides a todos! ¡Uuuh! ¡Está criada! ¡Bien, hermano! No tengo nada de tierra. ¡Esto es apilado, eh! ¡Sí, que ha sido mi rollo! Vale, se me toca. Me da los atendidores. ¡A ver! ¡No, si! ¡Tengo que estar con mi niños que no han sido apoyado! ¡Adiuus, diuus! ¡Qué bien, qué bien! ¡Estamos tirándolos a todos! ¡A toda polsaca! ¡Esto es piso! ¡No, bajo con otro! ¡Me la de Dios! ¡No me la de Dios! ¡Traviss! ¡No te mire! ¡Alguien puede ser! ¡Todo tuyo, mi parte! ¡Ponga duerme! ¡Gracias! ¡Gracias! Me da la primera lampada. Pero no hay nada más. Es una de las manos. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¡Papu, me despido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, cariño! ¡Ay, polución! ¡Bazura, tío, me quita mierda! ¡Véala! ¡Pobre mía, dos menos! ¿Qué te parece? ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡ pää. ¡Vamos a ir! ¡Clucido! El primer piso, donde está un intento. Sí, bueno pues, ¿qué te parece? Vamos a ver si se va así. ¡Parros de quinto traves! ¿Qué te parece? Pero bien no vamos a vivir. Te ha pasado más de media hora ya de transmisión. ¡Para! ¿Para? Este terminó. Bueno pues, aquí lo dejamos. Por el episodio número 13, de Pokémon Distance al Palo. Espero que les guste y darle a suscríbete al canal. Si no olviden suscribiros, si queréis, suscrítenme en la web de la serie. ¡Sigue!